¿Qué es el poema de Antonio Cisneros? El poema de Antonio Cisneros arrancaba ovaciones y que los sabía leer siempre al final de cada uno de sus recitales. Tercer movimiento, afectuoso. Para hacer el amor debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha. Tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra para hacer el amor. Los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía. Voy a leer un requiem de Toño, que curiosamente parece haber sido escrito para esta ocasión. Ya verán ustedes por qué. Requiem tercero. A las inmensas preguntas celestes no tengo más respuestas que comentarios simples y sin gracia sobre las muchachas que viven por mi casa cerca del faro y el malecón Cisneros. Y no pretendan ver en la cháchara contra esa humildad de los antiguos griegos. Ocurre apenas que las inmensas preguntas celestes sacan a flote mi desencanto y mis aburrimientos. Del libro de Dios y de los húngaros. Domingo en Santa Cristina de Budapest y frutería alado. Llueve entre los duraznos y las peras. Las cáscaras brillantes bajo el río como cascos rosmanos en sus jabas. Llueve entre el ronquido de todas las resacas y las grúas de hierro. El sacerdote lleva el verde de adviento y un micrófono. Ignoro su lenguaje como ignoro el siglo en que fundaron este templo. Pero sé que el Señor está en su boca. Para mí las vihuelas, el más gordo becerro, la túnica más rica, las sandalias, porque estuve perdido. Más que un grano de arena en punta negra. Buenas tardes. Yo llegué a ese momento, me disculpan. Espero no repetir un poema de los que han escuchado ya, por eso escogí dos breves. Este es uno de mis favoritos que he utilizado también en mis historietas. Oración. ¿Qué duro es, padre mío, escribir del lado de los vientos, tan presto como estoy a maldecir y ronco para el canto? ¿Cómo hablar del amor de las colinas blandas de tu reino? Se habito como un gato en un estaca rodeado por las aguas. ¿Cómo decirle pelo al pelo, diente al diente, rabo al rabo y no nombrar las ranas? Las razones de escoger este poema no tienen que ver mucho, en realidad, con criterios literarios. Lo he escogido por ser muy breve, por tener humor y porque algunos amigos lo consideran una premonición. Romance de Rima Pobre Un buen día, un buen cristiano, llevado fue al santo oficio, pues de algún fiero demonio hallabase poseído. Grave caso en el cristiano, pero más grave al oficio fue el caso de un buen demonio por cristiano poseído. Gracias. España 82 en Amsterdam Todo ha sido consumado. Después de la goleada en manos y pies de los polacos, no hay perro que nos ladre. El Perú en pleno, con sus camisetas y borros y banderas y pitos y matracas, lo han sentado a la mala, de trasero. Nada que hacer. Aquel infarto día me halló en Amsterdam. Aparentemente, los mil canales de la ciudad seguían girando entre las calles como hace cinco siglos. La muchachada punk, con sus mechones de pelo verde y morado, su argolla en la nariz, se entregaba a una nueva jornada rutinaria. Los Mercedes, las bicicletas, los tranvías viajaban sin apuro bajo la niebla caliente del verano holandés. Ninguna señal sobre los cielos, ninguna trompeta que anunciara nuestro juicio final. Buenas tardes. Justo en este parque desemboca la calle Roma. Mi papá pasó su infancia en una quinta a dos cuadras de aquí. Ya de grande volvería a vivir en un edificio que construyó mi abuelo, a donde luego llegaría mi mamá. Y con ella y el pasar de los años también me daría yo. Considero que este es su faro, su parque, su maricón. Gracias a Miraflores por haber escogido tan perfecto lugar para esta escultura. Gracias Nani por hacerla con tanto cariño. Y gracias a la vida, porque mi hijo y yo podremos venir a jugar a mi faro, mi parque y mi maricón con su abuelo Toño, a quien nos conocemos. Gracias. Gracias. Gracias.